Hola, soy Manuel Miranda y los invito este 6 de febrero al Gran Teatro Nacional. Estaré en la primera gala de la Orquesta Sinfónica Nacional. Queridos amigos, me siento muy complacido de invitarlos al concierto que voy a compartir a las 8 de la noche en el Gran Teatro Nacional con la Orquesta Sinfónica Nacional. Será un placer para mí poder compartirlo con ustedes.